Ahí viene descendiendo el BEL 429 de la SSP, un helicóptero que se convirtió en ambulancia aérea con una persona, un marino a bordo, que sufrió traumatismo plenoencefálico al registrarse un accidente en la camioneta en la que viajaba junto con otros tres compañeros. Los otros, bueno, pues fueron atendidos y trasladados a diferentes nosocomios, mientras que esta persona fue enviada hasta Mérida a través de este helicóptero que se convirtió en una ambulancia aérea y como podemos observar, los paramédicos ya han llegado ahí hasta esta nave para trasladar con sumo cuidado con equipo especial para mantener estable al militar y llevarlo al hospital militar a través de aquella ambulancia en la que vemos atrás. El accidente ocurrió en Silam González, desde donde viene este helicóptero, el BEL 429 reiteramos de la SSP y bueno, pues al parecer el accidente ocurrió cuando el conductor de alguna forma pide el control de la unidad y se voltea la camioneta en la que viajaban cuatro elementos.